Esta es la voz, Colombia Uri, 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 Uri Uri, Uri, Uri Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Cómo! Sé que me dijiste que el amor existe y sin poder hacer enlaquecer Que yo me destino y fíjate conmigo porque no soporto la idea Que un amor a la distancia fortalece la compleja y terminese uno no dice Y esa es la razón, pero mi corazón Cuando en esta pendeja Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, no Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ah! ¿Y cómo te voy a olvidar? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Esta es la voz, Colombia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!